Don Marco, el papel del directivo ha ido variando, ha ido cediendo algunos espacios, se le está dando más poder a algunas otras funciones como la gerencia deportiva. ¿Qué opina con respecto a este tipo de, no sé si se están delegando las funciones o se están profesionalizando cada departamento como le corresponde, como debe ser? No existe, como existe en México, una carrera de directivo o director de una institución. Recuerdo hace algunos años un señor apellido Bocardo, directivo de Necaxa, que vino a Costa Rica para un partido que teníamos, y me decía, yo creo que me voy a pasar a Cruz Azul. ¿Yo cómo me voy a pasar a Cruz Azul? Si esto es de corazón. Me dice, no, no, o sea, a mí me pagan por ser directivo de otro club. En Costa Rica nunca fue profesional, no lo ha sido. Entonces, los directivos, por ejemplo yo, yo tuve la suerte de entrar a una junta directiva donde estaba Rafael Ortiz, donde estaba Jorge Hidalgo, donde estaba el arquitecto Rafael Solís, de quienes aprendí muchísimo, pero yo entré sabiendo nada. Pero Marco, perdón que lo interrumpa, ¿usted cree que debería remunerarse un puesto de... No, no necesariamente, porque no creo que en este momento la estructura del fútbol de Costa Rica lo soporte. Lo que yo creo es que debería profesionalizarse y eventualmente podría ser remunerado con dietas, ¿verdad? O con algún tipo de bonificación, pero eso en una institución que es asociación deportiva es más complicado. Cuando estamos hablando de una sociedad anónima probablemente sea más sencillo porque eso lo determina los mismos dueños, ¿verdad? Probablemente esa prisa, como don Juan Carlos, tiene un salario, ¿verdad? Eso no sucede en la liga. Entonces, el directivo entra, el que entra nuevo, entra siendo experto en su área. Digamos, don Fernando Campo, experto, digamos, catedrático, experto en negociación. Pero don Fernando no sabía de fútbol mucho, ¿verdad? Y se demostró los primeros años, ¿verdad? Pasaron por donde asustan. ¿Por qué? Porque tenía una junta directiva de gente de mucho peso, gente muy buena, pero gente que no conocía fútbol. Entonces, así es como empiezan los directores. Yo empecé sabiendo nada, pero nada en serio, ¿ok? Y con los años me fui... Era un aficionado. Un aficionado. Claro, las juntas directivas se llenan de aficionados y peor todavía. Fanáticos. Fanáticos. Cuando se llenan fanáticos y uno aparece un lunes después de un partido, no recuerdo cuál fue el presidente que nos decía, mejor hagamos las juntas directivas los martes para que lleguemos más fritos. Claro. Porque la gente llega y quiere echar al técnico y quiero hacer esto y echemos a tal jugador. Yo me acuerdo, un presidente, me voy a guardar su nombre, un partido internacional, la liga jugando en Los Ángeles, falló un penal y el presidente dijo, monten a ese jugador en un avión, lo quiero ya, ¿verdad? Porque somos así, porque somos fanáticos. Es apasionado y racional a veces, ¿verdad? Bueno, tratando de cerrar la respuesta que le quiero dar es, sí ha habido con los años una evolución, no completa en el tema de preparación, de formación, de capacitación, de un director, pero sí, digamos, ha ido cambiando porque las juntas directivas eran, eran, coadministraban a las instituciones. Entonces, el directivo, Marco Vázquez, bueno, se mete en el área comercial. El otro directivo se mete en el área deportiva. El otro directivo, y entonces, cuando nos dábamos cuenta, todos los directores mandan. Si ustedes van a la liga de hace 5, 10 o 15 años, y ustedes entrevistaban al personal, decían, yo no sé ni quién es el jefe, porque todos mandan, todos se meten, todos hacen. Y cuando usted empieza a incorporar figuras, como la que existe hoy en la liga, Yeida, como la que existe en Heredia, Jafet Soto, en donde se les da, se empoderan, en donde hay gente que toma las decisiones, en donde hay gente que tiene su presupuesto, gente que, obviamente, responde a una junta directiva, pero lo que llevan son resultados. Entonces, ahí las cosas cambian, porque el directivo cumple con su función de dirigir la institución. Ahí, vean, yo tengo entendido, no los conozco, pero tengo entendido que la Liga Deportiva de la Juvencia tiene una junta directiva de lujo. Tiene gente muy preparada, financieros, entonces, gente que en sus áreas son expertos, pero no necesariamente saben de fútbol. Entonces, traen a un señor que se llama Agustín Yeida, que está haciendo su trabajo y que está cumpliendo los objetivos después de ciertos años de algunos problemas y él hoy puede llegar y dar resultados. Entonces, sí, sí ha habido una evolución, pero me parece que llegó un poco tarde y lamento decir que yo participé en muchas juntas directivas en donde no evolucionamos en ese tema. Los directores éramos amigos que llamábamos, llámate a Marco Vázquez, es amigo mío, él es liguista y él es socio hace tanto tiempo. Entonces, pum, me entro a la junta directiva, aportando lo que yo sé en otras industrias, pero no en la industria del fútbol. Entonces, creo que hay equipos que han ido dando los pasos correctos. Para mí, el de los primeros fue Heredia. Heredia le dio, mal o bien, le dio el poder a Jafet Soto y le dijo, usted maneja esta institución y Jafet trajo resultados. Le volvió a dar a la institución triunfos. Triunfos, independientemente de lo que sea Jafet para muchos, para mí me merece mucho respeto como gerente deportivo, porque la institución tomó la decisión de asignarle a él el poder y no dejar que todos los fanáticos y los aficionados que estaban en una junta directiva tomaran decisiones. Y eso, para mí, ha sido la evolución más importante que ha tenido el fútbol en general. Algunos equipos sí, otros no. Llegó un poco tarde, a la Liga le tomó varios años, en el caso de ahora de Fernando Campos y su gente. Le tomó varios años, pero yo creo que se han ido dando los pasos. Muy bien, conversando con el máster Marco Vázquez, ex directivo de Liga Deportiva La Juelense, vamos a ir a nuestra segunda entrega comercial. Ya regresamos.